Todos se murieron, menos yo, así casualidad, y me llevaron para Estados Unidos. Y allá me vine por allá a los 18, 19 años. Me vine y ya estuve con mi madre, pero ella se murió, entonces yo me puse a viajar. A los 11 meses de nacido contrajo poliomelitis en su natal Florencia, Caquetá, municipio de Colombia. Un brote de la enfermedad acabó con la vida de todos los niños de su edad que vivían en el mismo pueblo. Él fue el único sobreviviente. Su familia lo llevó a los Estados Unidos, donde creció. A los 18 años volvió a Colombia para despedir a su madre. A partir de entonces comenzó su aventura por el continente americano. Se llama Andrés Arnulfo Parra Parra y hoy tiene 64 años de edad. Yo vendo unas forceritas y ellos me compran. Y todo el mundo me compra, entonces uno va ahorrando. Y ahí diseñé, se diseñó el amortico. El lado de allá es para frenar y el de acá es para los cambios. Ahora, la moto no se ha tocado nada, no se había metido ninguna soldadura. La polio dejó secuelas en sus piernas y jamás pudo caminar. Pero eso no fue impedimento porque se las ingenió para adaptar su motocicleta como medio de transporte. Recorrió desde Alaska hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, ubicada en Argentina. Hace seis años llegó a México, obtuvo su tarjeta de residencia permanente, aterrizó en Veracruz, se enamoró del Estado y decidió quedarse a vivir en un municipio cuyo nombre es parecido al de una de las ciudades más importantes de Colombia, Medellín. Yo viajo en la moto. Yo viajo en la moto. Todo el continente americano hasta Argentina, que le llaman la última ciudad que hay en Argentina, se llama Ushuaia. Le dicen que es la ciudad más astral del mundo. Por el momento, dentro de sus planes no está el continuar con su viaje por el continente. Andrés es una de las tantas personas en situación vulnerable que reciben despensas en la Casa Santa Ana de Boca del Río. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.